Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que en la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que en la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que en la vida compondré Viendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda La noche te sueñes de burlar, intento arraflar y te descubrirás Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos brotecas reservadas hace siglos y ahora que hago que en la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que en la vida viviré No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera viviré Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda La noche te sueñes de burlar Te intento abrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Llorando como un día de lluvia Mi alma despega y te busca En un viaje al que no vuelve nunca Subiré cada noche a buscar Adoro mi tejado El recuerdo El recuerdo El recuerdo Un abrazo Que aún me hace tiritar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y me nuda La noche te sueñes de burlar Te intento abrazar Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando con un día de lluvia Mi alma desperta a buscar En un viaje que nunca volverá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video